abstención en esta moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque le recuerdo a la señora Jiménez que lo que votamos es la moción que se registró el día 25 de junio, por mucho que usted quiera adaptar en sus argumentos lo que usted quiera. Es una moción obsoleta, por mucho que su intervención haya intentado adaptarla. Y es una moción, además, etérea, que no especifica absolutamente nada. Y es de estas mociones vagas que a usted le gusta traer a esta Cámara, en materia educativa, con los temas importantes que hay en esta Cámara para debatir de educación y con los temas pendientes registrados que hay en esta Cámara para que se debata sobre educación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para intervenir, señora Jiménez tiene la palabra. Muchas gracias.